Roberto Tapia pide cadena de oración para su mamá. El exponente del género regional mexicano sorprendió a todos sus seguidores al utilizar su cuenta de Instagram para pedir oraciones por el estado de salud de su madre. En esta ocasión, Roberto Tapia, originario de Santiago, California y quien reside en Culiacán, Sinaloa, desde hace varios años, comparte a través de sus redes sociales que su mamá atraviesa por malos momentos de salud. Razón suficiente para que el cantante ahora no solicite apoyo para su carrera, sino pida a sus seguidores que lo acompañen en una cadena de oración por su progenitora. Muy conmovido en su publicación se puede apreciar una fotografía de doña Elena Tapia en la que aparece muy sonriente acompañada de este mensaje. Hoy no voy a pedir que compren uno de mis discos o que vayan a un concierto a verme. Hoy voy a pedirles una oración por mi madre, quien se encuentra muy malita de salud y necesito de sus oraciones para que mi madre se mejore. Gracias a todos los que están conmigo en estos momentos. Te amo madre y te necesito. El intérprete de Mirando al Cielo todavía no ha dado a conocer las razones por las cuales su madre se encuentra delicada de salud. Hermano, mis oraciones con tu hermosa madre. Bendiciones y estamos contigo. Dios contigo. Confía en Dios. Él tiene el control. Se puede leer en los comentarios de su publicación. Vale mencionar que la carrera artística de Roberto Tapia comenzó desde que era un niño y ganó el tercer lugar en el concurso Sinaloa Record en la década de los 90, el cual era conducido por Vicente Fernández y Thalía. Hace algunos días el cantante anunció su estreno en el mariachi con su disco Por Siempre Ranchero, que incluye versiones de éxitos suyos como hasta la miel amarga. Y vamos a darnos un tiempo. El artista asegura haberse atrevido a dar este paso luego de que el año pasado en Medellín, Colombia, viera a decenas de personas emocionadas cantando música de mariachi. A pesar de haber nacido en San Diego, California, este chicano especializado en los estilos de banda y norteño creció en México y la música de mariachi es parte de la banda sonora de su vida, pero no se había animado a explorarla profesionalmente por respeto. Por Siempre Ranchero está compuesto por 12 temas entre los que se encuentran algunos de sus grandes éxitos y composiciones propias. Como las edades, mirando al cielo, te deseo lo mejor y vamos a darnos un tiempo. Y por supuesto, no podía faltar su canción inédita, te voy a olvidar. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.